Has olvidado tu carne a la hora del almuerzo y no sabes qué hacer. Toma una bolsa como esta. Esta carne está bien congelada. Puedes atar la bolsa, así como lo hago sin aire. Tomas un recipiente y vierte la carne. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vierte un poco de agua. Observa, no hay nada falso. Son las 4 y 54 de la tarde. Toma vinagre, no importa cuál sea, y viertes un poco. Después una cucharada de bicarbonato de sodio. Tomas un limón para ayudar a calentar el agua. A continuación, añadiré un poco de sal. Mezclalo bien. Volteas por el otro lado. Mira, aquí no hay nada falso. Son las 4 y 57. Mira, observa cómo la carne se está descongelando. Puedes observar su jugo. Remueves otro poco, y ya está lista. Quiero mostrarte cómo quedo. Todavía está un poquito congelada. Mira, este es el resultado. Justo a tiempo. Comparte este consejos con aquellas personas que no saben cómo descongelar una carne en tan poquito tiempo.